Con su venia, diputada presidenta, el dictamen que hoy está a discusión básicamente consiste en la buena coordinación que tiene que existir entre la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Gobernación a fin de poder brindar la seguridad a los turistas nacionales y extranjeros que se encuentran en nuestro país. De las múltiples relaciones que pueden establecerse, es acertado suponer que en una localidad o región del interior del país, cuando los índices de la Comisión de Delitos incrementan, la demanda de los servicios turísticos disminuye. En este sentido, el grupo parlamentario del PRD coincide que se está avanzando y que va por buen camino al aprobarse este dictamen. La seguridad en las calles y en los hogares crea ambientes desfavorables de convivencia que pueden alterar la oferta de servicios turísticos. Un ambiente inseguro genera una percepción de desconfianza en las personas que buscan un lugar para la recreación y el ambiente de descanso familiar. Si las personas están en busca de un lugar de esparcimiento, la confianza de estar seguro, de sentirse que se encuentran a salvo, tanto en sus bienes como en su persona, la seguridad que se ofrezca y que la localidad le ofrece, sin duda se vuelve importante. Este es el punto de mayor relevancia del dictamen, pues nos llama la atención sobre los temas sustantivos que tenemos que atender para el fomento de la industria turística. Esa es la importancia del dictamen que hoy está a discusión, una reforma que de manera precisa modifica los artículos 7, 9 y 10 de la Ley General de Turismo, el cual señala las actividades y los mecanismos de coordinación entre la dependencia encargada de regular la actividad turística y la encargada de asegurar los mecanismos de coordinación para la seguridad de las personas. Recientemente, esta Cámara discutió el derecho humano a disfrutar del esparcimiento a través de la actividad turística. Hoy, en concordancia con nuestra posición de impulsar toda iniciativa que tenga como fin el más amplio goce de derechos y la más alta responsabilidad del Estado, pues sin duda el grupo parlamentario del PRD votará a favor este dictamen. Y más congruente con este posicionamiento, mantendremos una postura crítica en la instrumentación de las reformas que se aprueban en materia de seguridad y fomento a la actividad turística. Actividad que desde ahora será vista bajo el lente de los derechos humanos y eso por lo tanto lo vuelve en un interés público. Es por todo lo expuesto, al aprobar este dictamen, esta soberanía está mandando un mensaje optimista a los ciudadanos nacionales y extranjeros que se encuentran en nuestro país. Mensaje que no puede volverse demagogia si no resolvemos el escenario de las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque es posible, no es posible reconocer derechos y señalar responsabilidades del Estado si no se acompaña de un presupuesto adecuado. Los espacios turísticos como son en la Ciudad de México, en Cuernavaca, en Villahermosa y en Morelia, Michoacán, sin duda son por esos monumentos históricos, por esas bellezas naturales e incluso porque son parte del patrimonio de la humanidad y deben promoverse esos recursos suficientes para una infraestructura adecuada que brinde servicios de calidad. Lugares que deben contar con las políticas y la coordinación que asegure la paz y la tranquilidad de las personas. Aprobar el presente dictamen supone un compromiso de quienes así lo deciden, compromiso que debe verse reflejado en el futuro de la generación de instrumentos jurídicos, financieros y de seguimiento adecuados. El grupo parlamentario del PRD asumimos un compromiso y mantendremos la firme tesis de que a mayor presupuesto equilibrado será mejor la solución para asegurar el derecho humano a una libre recreación. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Araceli.